La senadora Dolores Padierna Luna, para hablar a favor del dictamen. Gracias, presidenta. Pues sin lugar a dudas, una de las piezas clave en este esquema anticorrupción lo conforma la Fiscalía de Combate a la Corrupción, que se encontrará inserta dentro de la Procuraduría General de la Nación, que hoy todavía se llama o se llama Procuraduría General de la República. Desde donde se estarán investigando y sancionando las conductas descritas como delitos que se encuentren vinculados a la corrupción. Esta Fiscalía se convertirá en una herramienta legal para conducir la investigación para la obtención de indicios o de pruebas vinculadas a hechos de corrupción. Podrá celebrar convenios con las entidades federativas para tener acceso directamente a toda la información de los registros públicos de la propiedad, así como de las unidades de inteligencia patrimonial de las entidades federativas. Para la investigación y persecución de los delitos en materia de hechos de corrupción. También esta Fiscalía podrá ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común, así como dirigir y coordinar y realizar la investigación de los hechos que probablemente constituyan delitos del Fuero Federal en materia de su competencia o del orden común en los que se ejerza la facultad de atracción. Entre muchas otras facultades que están siendo puntualmente señaladas por mis compañeras que han tomado la palabra. Esta reforma legislativa resulta necesaria en estos momentos, ya que es complementaria de otras iniciativas constitucionales que hemos aprobado con miras a fortalecer el esquema de prevención y de sanción de actos de corrupción. Y adicionalmente porque representa un esfuerzo compartido de legisladoras, legisladores, que nos hemos comprometido con la consolidación de instituciones y mecanismos legales que nos permitan combatir la corrupción y la impunidad. Sin embargo, y estando a favor del documento, el día de ayer fijamos una posición crítica por las últimas modificaciones que sufrió el dictamen en Comisiones Unidas, donde se reforma esta ley orgánica de la Procuraduría General de la República. Y queremos expresar algunas preocupaciones y riesgos contenidos en este dictamen. Primero, no podemos aceptar que este dictamen elimine la integración y reconocimiento de la FEPADE como una instancia reconocida a nivel de ley orgánica y la mantenga, como está hoy, sólo como una instancia creada mediante un acuerdo de la persona titular de la PGR. Es decir, un reglamento. Esta diferenciación, este trato diferenciado entre una fiscalía y la otra no atiende a ningún principio racional ni objetivo, pues tanto su organización como sus atribuciones son eliminadas en este dictamen, lo que prácticamente deja sin sustancia de operación en la ley orgánica y la remite de nueva cuenta al contenido del decreto de su creación. Si vamos a trabajar en reformar la ley orgánica de la PGR, tenemos que integrar también a la FEPADE como instancia especializada reconocida en esta disposición normativa y asegurarnos de su operatividad y su existencia legal más allá del decreto de creación. Los temas de esta fiscalía nos dicen son asuntos electorales y aquí no estamos viendo asuntos electorales, sino temas anticorrupción. Pues justamente por eso tuvimos que haber dejado todas las funciones y facultades que antes del último dictamen o de este dictamen estuvo, estuvieron contenidos en todos los documentos previos. Porque los temas de esta fiscalía son o deben de ser incluidos porque una parte principal del financiamiento, por ejemplo, de las campañas, provienen de hechos de corrupción. Y muchos delitos que vienen contenidos en el Código Penal se refieren también a esta fiscalía. Por lo tanto, debieron haberse incluido todas las funciones, facultades con las que debe operar la Fiscalía Especial para la Atención a los Delitos Electorales. Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción es una herramienta fundamental para el combate a la corrupción, ciertamente, pero es precisamente la rendición de cuentas y los informes a la ciudadanía los que deben de ser además periódicos y ante el Senado de la República. Es muy cuestionable que estas obligaciones se hubieran eliminado también del dictamen y fueron reemplazadas por un informe al titular o la titular de la PGR que deba rendir la Fiscalía Anticorrupción ante quien ocupe la titularidad de la PGR y que también será remitido al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, contrario a lo que nos quieren hacer creer, la presentación de este informe ante la titular de la PGR coloca al fiscal anticorrupción en una relación de suprasubordinación que atenta contra la naturaleza y el principio de independencia, de autonomía operativa y de decisiones que están contenidos en la esencia de esta reforma constitucional. Por ello, se había contemplado que el titular de la fiscalía o la titular de la fiscalía rindiera sus informes a la sociedad mediante diversos mecanismos de participación ciudadana y desde luego que ese informe fuera presentado ante este Senado para que nosotros, nosotras, como representantes populares, pudiéramos conocerlo, cuestionarlo y difundirlo atendiendo al principio de máxima publicidad. Por ello, el párrafo quinto del artículo 10 bis del dictamen no debió haber sido modificado. Nos han informado que hubo un adendum y que ahora los informes de la fiscalía se entregarán al Senado. Bueno, yo soy como Santo Tomás, hasta no ver, no creer y no tengo ese dictamen, no nos ha llegado el adendum, al menos a mí, y yo por eso sostengo estos planteamientos ante el Pleno. Sabemos que para algunos la rendición de cuentas ante la sociedad no es necesaria, pero para nosotros sí es sumamente importante. La rendición de cuentas no puede ser optativa en ningún cargo público y desde luego, mucho menos para la Fiscalía contra la corrupción. Esta Fiscalía tiene que estar obligada a responder ante la sociedad y no sólo ante la titular de la dependencia, que durante los próximos dos años seguirá siendo nombrado por el Presidente de la República. Otros temas que borraron del dictamen precisamente es el relacionado con el proceso de nombramiento de la persona titular de la Fiscalía Anticorrupción, ya que en el dictamen modificado eliminan todo el procedimiento de nombramiento, así como las reglas para que este proceso se remite a un transitorio. Por eso, lamentamos profundamente que se hayan sacado del dictamen las reglas para estos nombramientos. Ello hubiera sido muy importante sostenerlos porque le dan mayor certidumbre, estabilidad, gobernabilidad a las fiscalías. Por técnica legislativa y por claridad normativa, yo invito compañeras y compañeros senadores a que corrijamos este dictamen y le regresemos las partes que le fueron eliminadas de última hora el día de ayer. Y que incluyamos algunos aspectos que, o sea, debemos incluir algunos aspectos que fueron eliminados en la versión final y que incluyamos el procedimiento para nombrar al titular de esta Fiscalía mediante un procedimiento con participación ciudadana, que retomemos los instrumentos reales de rendición de cuentas de cara a la Nación y no sólo de cara a la titular de la Procuraduría y que clarifiquemos perfectamente que la FEPADE también tiene que estar creada por ley y no sólo en el decreto que hoy le da vida. Corrigiendo estos elementos y reintegrando los aspectos en el dictamen, podemos avanzar y votar en sentido positivo. De lo contrario, mi voto seguirá siendo negativo, pues no podemos aprobar un documento que los analistas ya han tildado como light o descafeinado, cuyos alcances se encuentran muy lejanos a los objetivos que nos hemos planteado en este Senado como parte de una lucha seria de combate a la corrupción. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora.